Debido a la alta demanda que tiene en sus oficinas el Registro Civil en Calama, este sábado atenderá de forma especial a la comunidad. Una oportunidad en la que se podrá obtener documentación como certificados de nacimiento o bien la renovación de su cédula de identidad. El llamado es a todas las personas, ciudadanía en general, a que concurra al Registro Civil el día sábado durante la mañana porque se van a hacer todo tipo de trámites. Cualquier trámite, incluso el tema de extranjeros, inmigrantes que quieran ver solución de algunos trámites, etc. La idea es poder descongestionar el sistema durante la semana y tenemos estos días adicionales que con un esfuerzo especial que hace el Registro Civil y sus funcionarios se puede atender a la mayor cantidad de gente posible y así se va trabajando de manera mucho más rápida. Atención que será beneficiosa para aquellos que en la semana y por la carga laboral no pueden realizar este tipo de trámites. La Oficina del Registro Civil de Calama estará atendiendo desde las 9 a las 13 horas.